El Evangelio de la Iglesia El Evangelio lo tomamos de San Juan en el capítulo 14, versículos del 6 al 14 Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta Jesús le replica, hace tanto que estoy con ustedes y no me conoces, Felipe Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo les digo no lo hablo de cuenta propia El Padre que permanece en mí, Él mismo hace las obras Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí Si no, crean a las obras Les aseguro, el que cree en mí, también Él hará las obras que yo hago Y aún mayores, porque yo me voy al Padre Y lo que pidan en mi nombre lo haré Para que sea glorificado el Padre en el Hijo Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús A propósito de esta fiesta de los apóstoles Felipe y Santiago El Evangelio nos trae este pasaje en el cual Jesús se presenta a Tomás como el camino, la verdad y la vida Los apóstoles tampoco están todavía en capacidad de discernir De completar e interpretar lo que el Señor les dice Porque no han recibido la plenitud del Espíritu Santo Por esa razón, a pesar de que Jesús les dice esto Felipe interviene para decir Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta Jesús con cierto aire de desengaño ¿Cómo es eso? Hace tanto que estoy con ustedes y no me conoces Felipe El que me ha visto a mí, ha visto al Padre Porque las obras que Jesús realiza Son por mandato, voluntad y poder del Padre que lo ha enviado Las obras que Jesús va realizando muestran que el poder que el Padre tiene Lo ha transmitido a su Hijo y que Él es quien nos revela ese rostro misericordioso del Padre Por lo tanto, al contemplar a Jesús que es camino por el que podemos conducirnos al Padre Que es verdad, en medio de tantas ideologías, de tantas interpretaciones Él nos da garantía de ser la verdad Y es la vida, porque como lo ha dicho ya en otro pasaje, en el capítulo 10 Ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia Por lo tanto, la Iglesia cuando nos propone la celebración de la fiesta de los apóstoles Es para que también como ellos, nosotros identifiquemos a Jesucristo como el camino, la verdad y la vida Para reforzar nuestra fe en Cristo como el enviado de Dios Y la fiesta de los apóstoles nos hace también considerar nuestro amor a la Iglesia Que es una santa católica y apostólica Apostólica quiere decir, como lo manifiesta también el apóstol San Pablo En el cuarto capítulo de la Carta a los Efesios Que Él ha cimentado su Iglesia sobre el sólido fundamento de los apóstoles La Iglesia es apostólica y a través del tiempo Ella permanece a través de la sucesión de los obispos Que son hoy los sucesores de los apóstoles Pues le damos gracias al Señor Porque a través de los apóstoles Él continúa vivo en medio de nosotros en su Iglesia Y porque a través de la Iglesia lo reconocemos a Él como el enviado del Padre Que María, Reina de los Apóstoles, interceda por todos nosotros Amén 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 Gracias por ver el video.